Acompañado por su equipo de campaña, el coordinador regional de Izquierda Unida, Antonio Maillo, se ha comprometido a poner en marcha en el primer mes, si llega al Gobierno, la creación de una banca pública, suministros vitales de luz y agua para quienes no tengan ingresos, un banco de tierras, la renta básica, así como garantizar los servicios públicos, especialmente en sanidad y educación. Izquierda Unida se plantea un programa ejecutable, realizable, con voluntad de ejecución durante cuatro años y con una voluntad irrenunciable de transformación de Andalucía. Es un programa de máximos, un programa de máximos que da una convocatoria a los sectores progresistas y de izquierdas para que nos apoyen masivamente para su ejecución. Transformar Andalucía es el lema de una campaña que contempla 25 medidas fundamentales y las que, en palabras de Antonio Maillo, van a reventar los malos resultados que les pronostican ahora las encuestas. Transformar Andalucía, una tierra que necesita políticas desde radicalidad democrática, profundamente democráticas y políticas de claro cambio desde el punto de vista económico y social y con algo que los atraviesa, un Gobierno honesto, honrado, que desde el primer hasta el último minuto no permita ningún caso de corrupción. El candidato de Izquierda Unida a presidir el Gobierno, Alberto Garzón, antes de participar en una conferencia en la Universidad de Cádiz, ha asegurado que la militancia decidirá cualquier futuro pacto.